Gracias, Daniel. Bien, aparte de ser coordinador de la especialidad de diseño industrial, también soy investigador teórico en diseño, y mi trabajo consiste en desarrollo de nuevos conceptos y metodologías para el diseño de productos, servicios y sistemas para la innovación social y la sostenibilidad. Entonces, bastante lo que le voy a mostrar es en realidad parte de mi trabajo en desarrollar estos conceptos y metodologías, y también al final les voy a mostrar, al inicio voy a mostrarles unos conceptos, luego metodologías para innovación, y finalmente mostrarles unos proyectos, casos prácticos que desarrollamos dentro de la escuela. Entonces, vamos a empezar por la parte de los conceptos. Generalmente, cuando se piensa en diseño industrial, en sentido tradicional, se piensa más en los productos. O cuando se piensa en general en un diseñador, se piensa en aquel que hace los dibujos, o tal vez renders, imágenes hechas por computadora y tal, de productos para la industria. Sin embargo, en la actualidad, no solamente nos dedicamos al diseño de productos físicos, que en ciencia es una relación entre la parte funcional y la parte emocional, sino que también nos dedicamos desde más o menos el 2000, 2005, 2010 en especial, al diseño de servicios para la innovación social. Por ejemplo, está IDEO, que es una consultora de diseño industrial estadounidense, que trabaja en varios proyectos de innovación social en diferentes países. Por ejemplo, el ejemplo que se ve al lado derecho es en Senegal, que consiste en ofrecer un servicio de telefonía a bajo precio para diferentes tipos de comunidades. Entonces, había que diseñar, en este caso, toda la parte de las interfaces para que sea fácil de entender cómo era este servicio y sea rápidamente accesible a muchas personas. Así como también en otros casos de innovación social, que no necesariamente tiene que ver con esos contextos, sino puede ser en zonas urbanas. Está el caso de Airbnb, que es esta empresa que ofrece servicios de hospedaje, pero tiene la particularidad de que no posee ningún espacio físico, ningún edificio, sino que es a través de crowdsourcing. Entonces, es muy similar al caso de Uber, donde la gente ofrece su vehículo y su servicio dentro de una red. En el caso de Airbnb, son las personas que ofrecen sus casas, por ejemplo, para hospedaje. En este caso, no solamente se habla de funcionalidad y emociones, sino también se habla de sociedad y cultura, como un elemento adicional que vamos a ver en la parte metodológica, como se incluyen aspectos de las ciencias sociales, métodos como enografía y tal. Sin embargo, hablando de lo que se viene, 2020 hacia adelante, nosotros en la escuela no solamente hablamos de diseño de productos o servicios, sino principalmente hablamos de diseño de sistemas, que es una expansión más grande de tipos de proyectos que podemos abarcar, que también incluyen un factor que es la infraestructura. Entonces, el tipo de problemas que tratamos de abordar son temas de la modernidad, temas que tienen que ver con el impacto de las prácticas modernas en la sociedad, en particular este concepto del antropoceno, que es básicamente el impacto que tenemos nosotros como sociedad en el medio ambiente. Entonces, varios de los trabajos que desarrollamos actualmente son cuestionamientos sobre este concepto o paradigma moderno, y entonces por eso lo planteamos como diseño a moderno, diseño de sistemas a modernos. Y partimos en general de una pregunta bien sencilla, pero bastante profunda, y es cómo es que hablamos de progreso y modernidad sin preguntarnos antes si esto es lo que realmente queremos para nuestro futuro. Entonces, siempre cuestionamos directamente las prácticas contemporáneas modernas, partiendo también de una premisa de que la modernidad también implica una especie de encasillamiento de diferentes conocimientos e impactos. Entonces, generalmente la modernidad surge de una división que cada vez se hace más grande entre la dimensión social y la dimensión natural. Por un lado están las ciencias sociales y por otro lado están las ciencias naturales, pero un planteamiento a moderno consiste en entender que cualquier impacto social, sea rural o urbano, también tiene una consecuencia ambiental. Entonces, el tipo de aproximaciones, esas soluciones que proponemos, siempre contemplan estas dos dimensiones para que sea perdurable a largo plazo, pensando en el futuro. Entonces, aquí ya a un nivel metodológico, la pregunta era cómo integramos la dimensión medioambiental dentro de estas tres variables que ya existían. Entonces, en términos metodológicos siempre generaba, o actualmente aún genera a veces conflictos, porque tienes que integrar diferentes metodologías que no necesariamente son articulables. Pero en el planteamiento nuestro, de diseño moderno de la escuela, lo que hacemos es integrar la dimensión social natural como una sola dimensión, es como una especie de moneda que tiene dos caras, que es indivisible. Entonces, eso nos ayuda a simplificar bastante nuestros procesos de proposición de soluciones. Entonces, justamente entrando ya a la parte metodológica, en diseño se habla bastante, no solamente dentro de la escuela o dentro del ámbito disciplinar, sino también fuera, de metodologías ágiles, metodologías como design thinking, metodologías empáticas. Entonces, lo que voy a mostrarles es una especie de evolución o repaso de algunas metodologías que existen, que no solamente son aplicadas actualmente por diseñadores, sino en sí por empresarios, por abogados, en fin, X disciplinas. Y que parte de esto es una premisa bastante sencilla, de cinco pasos. En la parte inicial tiene que ver con la parte empática, que consiste en entender cuál es el problema que se quiere resolver o cuál es el contexto. Por ejemplo, en el caso de las exportaciones tendría que ver con, tal vez, dos grandes dimensiones. La parte interna, que tiene que ver con entender quiénes son nuestros proveedores, y entender el contexto local, dónde tenemos los insumos, para luego también entender cuál es el contexto hacia donde estamos apuntando a exportar. Cuáles son las dinámicas, qué tipo de consumidor es el que se encuentra en esos lugares, y cuáles son sus intereses y necesidades. Una vez que entendemos ese contexto, podemos definir qué problema queremos resolver. Y eso nos determina el objetivo que queremos para nuestro producto, servicio o sistema. Luego viene la parte de ideación, que es una naranja. Luego se hace un pequeño prototipado, y lo que se hace luego solamente es testear ese prototipado de forma iterativa, de forma repetitiva. Primero hacemos algo, una solución sencilla, económica, fácil de probar, y a medida que vamos haciendo diferentes pruebas, hacemos diferentes versiones. O sea, llegar a un producto que sí tiene cierto nivel de estándar y calidad que puede ya insertarse en el mercado. Entonces, esta premisa, o este esquema, bastante sencillo, se replica en diferentes metodologías más específicas. Esta, por ejemplo, es la que emplea IDEO, para hacer proyectos de innovación social en zonas rurales, que básicamente tiene la misma lógica. Al inicio es una fase de exploración, de la problemática, defines un problema, en base a ese problema que has definido, propones soluciones, y luego las vas testeando y probando de forma iterativa. Este es un modelo, también similar, parece más complejo, pero le da parte de la misma lógica, que es el Scrum, para proponer productos digitales, o productos de transformación digital. También tienes una fase de iteraciones, que pueden tomar dos semanas, o cuatro semanas, y vas mejorando el producto de forma repetitiva, en los sprints, los llamamos sprints. Otro tipo de metodologías, esta de acá, del Nielsen Norman Group, es exactamente la misma lógica, solo que le agregan una fase más, que es la parte de implementación, que en realidad es solamente aclarar que siempre es necesario estar iterando, y dices, esto significa que en realidad nunca tienes una propuesta final o perfecta, sino la idea más que tener, o buscar la perfección, es en realidad siempre estar preparados para el cambio, y siempre estar dispuestos a hacer grandes modificaciones, y constantemente innovar, que esa es justamente la iniciativa. Y luego tenemos otro tipo de modelos, que parten de la misma lógica, pero tal vez es una especie de fusión de metodologías, para el diseño de servicios, de hecho, en el caso nuestro, de la Escuela de Diseño Industrial de la PUC, nosotros empleamos justamente esta metodología, que se llama doble diamante, por la forma que tiene, pero en esencia la lógica es la misma, si vemos, es como si fuesen cuatro triángulos, la primera parte, una vez más, la parte de exploración, la segunda parte, definición del problema, una vez que entendemos el problema, podemos hacer una exploración de soluciones, y luego las pulimos, iteramos, hasta llegar a una solución final, entonces la lógica es que en el punto A, uno parte de un contexto en el cual, básicamente no sabe nada, no sabe cuál es el problema, ni mucho menos la solución, y terminas en un punto B, donde sabes exactamente cuál es el problema que hay que resolver, y cuál es la solución ideal para resolver ese problema, entonces es la forma en que nosotros trabajamos. Sin embargo, es muy fácil confundir este tipo de metodologías ágiles, como si fuesen procesos lineales, en el caso, por ejemplo, de la derecha, solamente empiezas, primera revisión, segunda revisión, y listo, una fase lineal, pero en realidad el proceso es mucho más complejo, y tiene que ver justamente con esta fase de ir revisando constantemente las soluciones que están proponiendo, e ir puliéndolas para hasta llegar a un resultado final, eso es lo que generalmente se desconoce del proceso del trabajo de desarrollo de soluciones innovadoras de los diseñadores, pero es importante entenderlo al momento de trabajar conjuntamente, de que se van desarrollando soluciones de forma iterativa. Entonces, eso es el esquema de las metodologías que empleamos, es este doble diamante, que tiene estas cuatro etapas, y ya entrando a la parte en sí que me interesa más en términos de la fase de discusión sobre cómo empleamos estos tipos de metodologías de innovación, es en la parte de proyectos, y para esto quiero retomar justamente el tema del progreso, y esta pregunta, ¿cómo hablamos de progreso y modernidad sin preguntarnos antes si esto es lo que realmente queremos para nuestro futuro? Y en este caso, quisiera más enfocarnos en la parte de nuestro futuro, porque generalmente cuando se habla de procesos de innovación, y tal vez a una escala internacional, por ejemplo, se piensa que las innovaciones generalmente vienen de otros países, los llamados países desarrollados, y nosotros tenemos que tratar de alcanzar ese tipo de estándares. Sin embargo, nosotros partimos de otra premisa, y es de entender primero cuál es el valor agregado que tenemos como país, y también entender que nuestro futuro no es un único futuro igual al de todos los países, sino que cada país y cada grupo de innovadores, digamos así, tienen que entender cuál es su particularidad dentro de este escenario, y cuál es su futuro particular que es de interés para otro tipo de escenarios, otro tipo de países, otro tipo de consumidores. Entonces nosotros trabajamos justamente en esa premisa, entonces la pregunta es, ¿cuál es nuestro futuro? ¿Cuál es el futuro? Esta imagen de acá la voy a retomar dentro de un rato, pero me parece que es muy interesante como tema de discusión. Esta es una imagen del documental Hija de la Laguna, de Ernesto Cabellos, y me ayuda para entrar a temas de tiempo, temas de reflexión sobre el futuro, el presente y el pasado, y para esto lo que quisiera hacer es una especie de ejercicio mental para entender el tiempo en sí o la ilusión del tiempo. Entonces, es bastante sencillo en realidad. Es cuestión de imaginar este recuadro como si estuviésemos mirando una habitación desde arriba y la habitación lo único que tiene son estas cuatro paredes celestes y en el centro tiene una esfera celeste. Entonces, lo que hacemos es la vemos, vemos la habitación un rato, no pasa nada, nos vamos, y luego de una hora regresamos y volvemos a ver la habitación y sigue igual, y luego de un día volvemos a venir y volvemos a verla y sigue igual, y así, luego de un mes sigue igual, luego de un año sigue igual, luego de diez años sigue igual, nada ha cambiado. Entonces, la pregunta en este caso es ¿qué relevancia tiene el tiempo si no hay cambio? Si todo sigue igual, entonces el tiempo ya no, prácticamente es como si no existiera o no tiene ningún tipo de valor. Y es que el tiempo en realidad hay muchas formas de verlo, en muchas dimensiones, es solamente nuestra lectura o nuestra percepción del cambio. Entonces, entre más cambios hay, también se percibe que el tiempo pasa más rápido, entre menos cambios hay, también parece que el tiempo pasa más lento, pero en realidad solamente es una percepción, porque el punto de referencia es que antes era algo y luego es otra cosa, ¿no? Pero si no ocurre ese cambio, entonces, básicamente, es como si el tiempo fuese perpetuo. Entonces, justamente, el presente es ese momento del cambio, y el cambio, el presente, en realidad solamente funciona cuando el pasado y el futuro están ocurriendo en ese mismo instante, ¿no? Solamente tiene sentido cuando sabemos lo que pasó antes, lo que era el pasado y hacia dónde quiere ser o en lo que se está convirtiendo, que es el futuro, ¿no? Entonces, ahora sí, retomando el documental de La Hija de la Laguna, quisiera leer un fragmento de este documental, ¿no? Para explicarles brevemente en qué consiste, ¿no? Nelida, que es la protagonista que aparece en este documental, ¿no? Es una campesina de Cajamarca que fue a Lima a estudiar derecho para poder defender a su comunidad y su territorio de la minera llanacocha, la cual busca desalojarlos mediante el apoyo del Estado peruano. Ella habla con las lagunas de las que depende la vida de su comunidad y justo debajo de la laguna existe una beta de oro por valor de miles de millones de dólares descubierta por la minera, ¿no? Esta laguna se trata justamente de la laguna de conga, ¿no? Y entonces aquí podemos ver en este caso interesantes relaciones entre lo que es el futuro o lo que es la visión de progreso, ¿no? Como esa visión extractivista que necesariamente nos lleva al desarrollo y otras visiones del pasado que son un poco el legado que tenemos histórico, ¿no? como peruanos que es esta relación intrínseca con la naturaleza, ¿no? En el escenario en este caso representado con Nélida que se comunica con la laguna, ¿no? Y hay una parte genial de este documental en el cual Nélida está hablando de la laguna y le dice Mamayaku, ¿acaso no entienden que tú también eres un ser vivo? ¿no? Entonces, para nosotros diseñadores es importante entender estas dimensiones de lo nuestro para que al momento de trabajar con diferentes clientes que también son peruanos entenderlos más a profundidad no solamente como clientes o socios de negocio sino como personas que también tienen un bagaje detrás y tienen algo que aportar que ofrece valor intrínseco y de gran interés para gente de afuera, ¿no? A veces se dice que solamente nos damos cuenta de todo lo que tenemos cuando estamos fuera, ¿no? del Perú y eso es una verdad, es una realidad. Entonces, nosotros trabajamos bastante con entender esas dimensiones de lo que podemos ofrecer como nación. Entonces, entrando ya a los temas de proyectos que trabajamos a nivel sistémico, trabajamos un proyecto con esta empresa que se llama Vacas Felices que es una empresa de productos lácteos que tiene tiendas, o sea, su producto o su valor agregado consiste en que ofrece productos lácteos orgánicos, ¿no? Que todo el proceso que emplea es orgánico y no emplea ningún tipo de aditivo químico, ¿no? Y las tiendas en las que vende son tiendas en Miraflores, de hecho, tiene una tienda en Miraflores que se llama La Biobodega, ¿no? donde vende esos productos. Aparte de eso, también tiene otras bioferias y tal, ¿no? En toda Lima Metropolitana, pero lo interesante es que la planta de Vacas Felices está en Ayas, que es Lima Rural, ¿no? Y trabaja con una comunidad de familias de ganaderos quienes le proveen de la leche a esta empresa, ¿no? Es una relación interesante ahí. Entonces, como ya les mencioné, nosotros trabajamos con la metodología Double Diamond, ¿no? Doble Diamante para poder desarrollar ese proyecto y lo interesante con Vacas Felices es que el inicio era un proyecto bastante puntual, ¿no? Solamente consistía en un problema específico que tenía la empresa, que era si yo tengo la leche que produzco, que no emplea aditivos químicos para preservarla, el problema con eso es que el tiempo de vida en el punto de venta, ¿no? en la tienda es muy corto, a veces es solamente de un par de días, ¿no? Y esto se debe a que en Ayas, en Lima Rural, siempre, generalmente siempre hace sol, ¿no? y las temperaturas son muy elevadas, entonces la leche mientras se está transportando, ¿no? de Ayas a la urbe, está en constante exposición al sol a temperaturas muy elevadas, ¿no? Cuando sale, por ejemplo, aquí se ve que cuando sale de la vaca, de la vaquita, está 35, luego cuando llega a la planta está 15, está 10, 15, 75 y todo eso son temperaturas demasiado elevadas que generan la proliferación de bacterias y tal, ¿no? Entonces, puntualmente lo que nos propuso la empresa como problema era cómo podemos resolver la cadena de frío, ¿no? Cómo podemos reducir esas temperaturas constantes a temperaturas cercanas a cero grados para que cuando el producto final llegue al punto de venta pueda estar no solamente dos días, sino por lo menos una semana, sin embargo nosotros entendimos cuando escuchábamos lo que nos narraba la empresa y estas relaciones que tenían con los donaderos y todo esto, nos parecía que había muchas cosas más que solamente un problema puntual de calidad del producto, sino también podían haber miles de dimensiones adicionales como relaciones entre la empresa y los donaderos, cómo generar beneficio adicional, calidad de vida para esta zona en Ayas y tal, entonces lo que hicimos fue primero hacer un trabajo enográfico de ir a campo, ir a la empresa, conocer a los trabajadores, también hicimos estudios de todos los objetos que emplean esos espacios que nos daban una idea de cuál era la cultura organizacional de esta empresa, más allá de lo que estaba en su página web. Los trabajadores, incluso protocolos, cómo registraban la información, cómo eran los registros, por ejemplo, de las ventas que hacían o las compras y ventas que hacían con los ganaderos y nos dimos cuenta o entendimos que las relaciones no solamente eran de compra de la leche, sino que incluso a veces también les pagaban con bonos, por ejemplo, les pagaban con un costal de semillas para poder plantar más pasto para las vacas y adicionalmente también ofrecían servicios de capacitación en microemprendimiento para la familia de ganaderos, entonces la relación era mucho más profunda. Entonces, finalmente, luego de hacer el estudio enográfico, terminamos con este modelo mucho más complejo, donde entendíamos varias cosas. Por un lado, entendíamos que no solamente estaba Aya, sino también estaba Coyanas, que era otra comunidad bastante cercana que también tenía una comunidad de ganaderos que ofrecían la leche, y entonces tenían relaciones distintas debido a que ellos estaban más distantes, le ofrecían un servicio de transporte desde el punto de acopio hasta la planta en Aya. También entendimos que no había solamente la bioferia y la biobodega, sino también tenían otro tipo de puntos de venta que era incluso un almacén que luego distribuía microventas, incluso por delivery, tenía todo un sistema de ese nivel y también entendíamos una serie de relaciones con diferentes trabajadores dentro de la empresa. Habían algunos trabajadores que se eran fijos, habían otros que incluso eran estudiantes de intercambio que venían de otros países a hacer prácticas en esta empresa y traían conocimiento adicional, entonces era bastante más interesante de lo que inicialmente parecía. Entonces, claro, nosotros empezamos por la parte o uno de los ejes era claramente el tema de la calidad del producto, diseñamos una serie de soluciones para mantener la leche a una temperatura adecuada, como esos estuches que van alrededor de los porongos para mantener la temperatura constante y todo un sistema adicional, no solamente le damos el producto, sino también cómo este producto se inserta dentro de unas prácticas, unos protocolos, unas formas y culturas de hacer las cosas y tratamos de no interferir o tratar de ser lo más similes posibles para que el proceso también de adaptación de estos nuevos elementos sea fluido y no sea brusco. Por ejemplo, como una anécdota, porque nosotros también trabajamos de forma interdisciplinaria, trabajamos con ingeniería electrónica y una de las ideas iniciales era emplear aplicativos y toda la plataforma de registro de información iba a ser digital, pero esa fue una idea muy inicial, pero una vez que hicimos el trabajo de campo, nos dimos cuenta del nivel de infraestructura que iba a soportar esas tecnologías, entonces nosotros propusimos primero renovar los protocolos que tienen que actualmente o en ese momento eran en registro de hojas, lo pasamos al registro de unos cuadernillos diseñados para ordenar mejor la información y luego la idea era que a largo plazo ese sistema de organización en los cuadernillos sea muy similar al sistema de organización ya en una plataforma digital o en una computadora. Igual, por ejemplo, en el caso del transporte también diseñamos el estuche que iba a contener todos los porongos que tenía también unos help packs internos que mantenían la temperatura adecuada pero también tenían que ver una vez más dimensiones sistémicas de un entendimiento más profundo del problema que tenía que ver con el conductor del transporte porque en ese momento el conductor simplemente ofrecía sus servicios entonces nosotros le propusimos a la empresa que más bien el conductor sea parte forme parte de la planilla de la empresa porque así afianzaba la confianza que tenía en este conductor y también podían establecer nuevas rutas de transporte que siempre iban a estar disponibles para la empresa entonces por ese lado fueron la parte de los productos físicos de los porongos pero adicionalmente como les mencionaba también una serie de mejoras a nivel infraestructural infraestructural en el sentido físico como esas cartillas que daban indicaciones puntuales de protocolos de limpieza de trato y todo ese tipo de aspectos dentro de la planta pero también interfaces digitales para los consumidores en Lima Metropolitana que querían saber más sobre el producto y podían acceder desde si lo vemos aquí voy a acelerar un poco si lo vemos aquí ven la botella la botella tenía un código QR entonces alguien que estaba en una bioferia en Miraflores por ejemplo y de hecho si está comprando este producto es porque le interesa también saber por ejemplo cómo es que se produce o de dónde viene entonces a través del QR nosotros hemos establecido y conectándolo con la base de datos que estamos registrando información tan puntual como incluso saber de qué vaca venía la leche que estaba consumiendo ese consumidor entonces eso daba un nivel mucho más profundo de experiencia de usuario o de experiencia del consumidor y fundamentalmente lo que queríamos lograr también era una mayor vinculación de la gente que vive en las zonas urbanas con la gente que vive en las zonas rurales entender que ambos están realmente conectados no solamente por un tema del producto entonces vamos a regresar un poquito entonces esa es un poco la parte de dimensión del manejo de datos y adicionalmente en este aplicativo aparte de darte esta información puntual al final te decía si quieres saber más dale click aquí que te va a llevar a la otra dimensión de soluciones que propusimos que tenían que ver con actividades económicas paralelas entonces nosotros vimos que había una interesante sinergia entre la empresa y la comunidad de ganaderos y en general la comunidad de habitantes de Aias entonces dijimos aquí hay un interesante potencial para generar otro tipo de negocio disruptivo entonces por ejemplo hay mucha gente que vive en Lima metropolitana que no solamente le interesa consumir estos productos sino también saber un poco más incluso tener experiencias vivenciales de ir a la planta conocer cómo se producen estos productos y pasar por un fin de semana entonces lo que hicimos con un grupo de estudiantes también fue diseñar un servicio que era de turismo rural vivencial y trabajamos con la comunidad de Aias para adecuar digamos una ruta o una especie de recorrido que también no solamente era ir a la planta sino también era ir a la chacra no sé del señor Ignacio que también producía otro tipo de hortalizas y tenía un huerto de hongos y también había una serie de espacios donde incluso habían ruinas en sí era todo una experiencia y interesantemente surgió también un efecto adicional colateral o digamos dos efectos importantes colaterales por un lado también cuando estábamos haciendo el trabajo de campo era justo temporada de lluvias y también estaba justo el tema del niño entonces habían bastantes inundaciones y deslizamientos y huaicos entonces ahí entraba la parte de entender cómo las relaciones también de impacto social también están vinculadas intrínsecamente con la naturaleza y el espacio físico y el medio ambiente entonces todas esas soluciones que nosotros proponíamos de mejora del servicio mejora del producto y la calidad tenían una contracara la otra cara de la moneda que era en casos de desastres naturales y seguramente en incremento por el tema del cambio climático también propusimos soluciones de respuesta a estos escenarios de riesgo entonces por ejemplo el conductor tenía una radio la radio no solamente le sería para comunicarse con los puntos de venta y todo esto sino también en caso de que haya un bloqueo en la parte de la carretera también podía utilizar la misma radio para comunicarse con el punto de venta y por ejemplo en el punto de venta tenía también todo un protocolo para que si ocurrían problemas en la planta de hayas en la comunidad generar una campaña de concientización y recaudación de fondos entonces los mismos consumidores de los productos lácteos de yogur y tal también podían contribuir económicamente con donaciones para apoyarla a la planta entonces eso también lo habíamos contemplado y finalmente como también un impacto interesante adicional era también un cambio del pensamiento porque al inicio del proyecto bastante de los ganaderos estaban preocupados porque sus hijos no querían seguir trabajando en hayas no en las mismas actividades y tenían esta visión yo lo digo así no bastante moderna de querer ir a la ciudad y vivir ahí sin embargo cuando empezaron a ver estos jóvenes que bastantes personas iban de la ciudad a hayas y pasaban el tiempo ahí y contaban en la ciudad no es así aquí no hay estas cosas y empezaban a darse cuenta que si había un valor solo que cuando no no tienes alguien que te lo diga de afuera tal vez es muy difícil que te des cuenta empezaban a cambiar también esa mentalidad y empezaban a valorar aquello bastante único que tenían en realidad entonces era interesante ese aspecto también por otro lado otro proyecto interesante que también trabajamos en la escuela tiene que ver con la parte del sector artesanal tiene que ver con diseño y artesanía y puntualmente en este caso consiste en las relaciones de entendimiento entre los diseñadores jóvenes en este caso en formación con una dimensión de la producción nacional que tiene que ver con las artesanías y entender también a sus artesanos entonces cada año siempre estamos haciendo viajes a diferentes partes en este caso en el norte del Perú para trabajar en conjunto con artesanos entonces claro en un plano inicial digamos se puede decir que es para entender las técnicas de artesanía con las cuales se van a producir luego o proponer productos innovadores disruptivos no solamente de innovación aditiva que significa en cómo mejorar un proceso sino idealmente innovación disruptiva que tiene que ver con cómo propones una nueva propuesta de solución que expande el mercado o identifican una oportunidad de innovación y proponen un producto para ese mercado aún latente pero no era solamente en la dimensión técnica sino también tenía que ver con entender a estas personas entender a los artesanos y también trabajar con ellos entender el valor en sí mismo del hecho a mano y de todas las historias que están detrás de esto y la herencia o legado que viene también en conjunto con esto entender de dónde vienen también los artesanos cuáles son sus aspiraciones sus preocupaciones y todo esto y mucho tenía que ver con el intercambio y el hacer mismo entonces mientras hacían ellos mismos las artesanías era un espacio ideal para conversación y una relación ya a nivel personal de personas al final siempre con este tipo de proyectos creo que los que más aprenden somos nosotros los diseñadores mucho más que solamente la parte técnica o la parte puntual que tiene que ver con el elemento formal del producto entendemos más sobre cuáles son los verdaderos intereses sobre las preocupaciones de nuestras contrapartes en este caso son los artesanos y luego este año también participamos junto diseñadores y artesanos en equipos en el concurso nacional de innovación en la artesanía y este año tuvimos la felicidad de tener también el primer puesto el segundo y el tercer puesto todos entre diseñadores y artesanos esta muestra fue también expuesta en la galería de la facultad y siempre estamos con intereses de no quedarnos solamente en incluso no solo el producto no solamente el producto insertado en el mercado local sino tenemos mucho interés también en llegar a tener relaciones con nuestras contrapartes que también tienen interés en exportar porque eso también es un interés de la escuela de potenciar esas dimensiones de la producción nacional ahora este otro proyecto si es más para mostrar tal vez el potencial de prospectiva o pensamiento a largo plazo o pensamiento a futuro en nivel de innovación y este proyecto que se llamaba Ceiba Chachapoyas en sí consistía en una ciudad que iba a estar en Chachapoyas en el 2100 esta es la ciudad y la premisa está en que no era una ciudad que exista actualmente mirada a futuro sino era una nueva ciudad en un lugar que actualmente está libre de urbanización o libre de habitantes construir desde cero esta ciudad que según el planteamiento del proyecto iba así en el 2100 con temas del cambio climático impacto sobre el medio ambiente hay muchas ciudades actualmente ciudades modernas que iban a estar en condiciones ya inhabitables por ejemplo en la actualidad una de las primeras ciudades que están en camino hacia ese escenario es Ciudad del Cabo en Sudáfrica es una de las primeras ciudades modernas que se está quedando sin agua y se plantea que más o menos para el 2050 literalmente ya no va a haber agua en esa ciudad entonces nosotros hablamos de que este escenario en el cual habitantes van a tener que emigrar a otros lugares debido a faltas de agua o inundaciones o otro tipo de condiciones los llamamos refugiados climáticos entonces en el planteamiento las Naciones Unidas iban a tener un proyecto de desarrollo de ciudades piloto en diferentes partes del mundo donde iban a poder acoger a estos refugiados uno de ellos iba a estar en la parte de zona de ceja de selva del Perú que iba a recibir refugiados de toda la parte de Sudamérica entonces ese es un poco el planteamiento entonces los estudiantes lo que hicieron fue plantearse cómo iba a ser esta ciudad desde cero en todo nivel en todo sentido entonces se armaron como grupos por un lado unos tenían que ver con la parte de infraestructura de agua por ejemplo o de electricidad o de manufactura de productos y todo también pensando en que iba a ser una economía circular tratar de no generar desperdicios entonces las preguntas eran como cómo iba a ser la salud en el futuro o cómo iba a ser la educación en el futuro o cómo iba a ser la alimentación en el futuro el ocio o la justicia o los sistemas democráticos etcétera era plantear una nueva forma de sociedad en sí entonces acá hay un esquema esto es visto desde arriba de la ciudad de reciclaje de recursos sistema de desagüe sistema de agua potable entonces por el lado de vivienda también se diseñó cómo iba a ser esta nueva organización urbana utilizando también tecnologías que actualmente ya existen como impresión 3D o prototipado digital entonces estas casas iban a ser primero prefabricadas y luego se iban a ensamblar entonces eran modulares eso quiere decir que por ejemplo si es una familia que recién se está formando y solamente tiene un hijo tienes 3 módulos o 3 habitaciones 3 o 4 y a medida que vas teniendo más hijos y tu familia se va expandiendo solamente se van agregando más módulos sobre la casa que ya existe y está prediseñada también se pensó en nuevos sistemas para el transporte urbano por el lado de la salud también se pensó en cómo iba a ser un replantamiento de esa lógica de los hospitales los los ¿cómo se llama? los puestos de salud y farmacias incluso en este caso lo que se ve es una versión alternativa a una farmacia donde también hay un tipo de tecnologías biométricas que básicamente funciona así o sea te acercas al módulo y lo que hace el módulo es tener un lector de retina y así sabe quién eres y en base a eso también puedes saber cuál es su estado de salud porque tiene un historial que también está ligado a cada vez que vas al baño de tu casa por ejemplo y usas el inodoro también hay una lectura de la orina que identifica en qué estado de salud tienes y entonces siempre está en un constante tracking de tu estado de salud y entonces ahí tiene una serie de dispensadores de pastillas de curación de heridas leves todo de modo biodegradable por el lado de educación igual era pensar cómo iba a ser un colegio en el futuro o incluso una universidad en el futuro y fundamentalmente cómo iba a ser el proceso educativo bastante se habla en la actualidad de que el sistema educativo contemporáneo está bastante desactualizado y es bastante rígido y está más enfocado a un modelo de trabajo que respondía a otro tipo de escenarios en el escenario actual del trabajo los profesionales generalmente rotan bastante puestos de trabajo no se quedan uno solo entonces otro tipo de dinámicas de aprendizaje también no lineal en el sentido de que es el profesor el que trae el conocimiento y simplemente lo vierte sobre los estudiantes sino que son más bien de dinámicas de coaprendizaje entonces lo que se planteó fue un nuevo modelo de colegio en este caso que tiene estas especies de cúpulas que tienen un material que se llama grafeno que al momento de cerrarse de la cúpula tienes una especie de pantalla entonces todo se proyecta alrededor para tener aprendizajes de metodologías de aprendizaje inmersivo entonces estás dentro de todo un ambiente que es toda una pantalla la mesa del centro también se baja para poder hacer otro tipo de dinámicas en fin una serie de propuestas igual por el lado de agua también es interesante lo que propusimos porque justamente no era solamente una lógica de importar soluciones o visiones de futuro que podrían ser de otros lados sino partía también de entender por ejemplo cómo manejábamos los recursos hidrolíficos en el pasado entonces una de las propuestas para lograr un sistema que sea realmente sostenible era revisar cómo se filtraba el agua en las culturas preincaicas o incaicas que tenía que ver ese sistema de vegetales hidrolíficos que naturalmente filtran el agua entonces ese sistema también se incorporaba dentro de la ciudad puntualmente el producto que se diseñó fue este lavamanos en realidad es un lavamanos que lo que hace es no vertir el agua directamente sino que la pulveriza para maximizar el uso de este recurso y tiene un canal donde el agua pasa por un material jabonoso entonces cuando cuando se pulveriza es agua con jabón y luego tiene otro canal que solamente pasa agua limpia y otra vez pulveriza el agua y solamente te con eso te lavas y toda esta agua usada para el laboratorio ya se sabe en realidad existe se dirige al inodoro para ser otra vez utilizado por segunda vez finalmente por el lado de alimentación no sé si ustedes estarán familiarizados con esta idea pero se sabe también que el consumo de carnes rojas o cualquier tipo de carne en realidad es altamente contaminante una alta huella de carbono por las emisiones que genera por el consumo de agua que requiere para generar los pastos y todo esto entonces hay bastantes indicios o visiones a futuro que otro tipo de alimentación alternativa en realidad tiene que ver con consumir proteínas de los insectos por ejemplo entonces el alumno hizo toda una investigación para entender cómo estaba el valor proteico de producir por ejemplo 100 kilos de proteína a base de insectos versus 100 kilos de proteína a base de carnes rojas de hecho justo ayer vi una noticia interesante donde hay un emprendimiento peruano que ha producido unas tabletas comestibles que parecen chocolate que justamente están basadas en insumos que vienen de los insectos de hecho se habla bastante de que los insectos seguramente van a ser el alimento del futuro entonces esto implicaba una serie de consideraciones con respecto a también la dimensión cultural lo llamado food design o diseño gastronómico entonces el estudiante lo que hizo fue primero todo el mapeo y el sustento de por qué era más viable a futuro esta nueva ese cambio hacia otro tipo de insumos y el reto estaba también en cómo diseñas una serie de platos que sean culturalmente aceptables por la población entonces lo que él hizo fue armar un escenario una especie de escenario social donde invitas a tus amigos a la casa y tienen una serie de bocaditos que tienen diferentes formas de consumir que también generan un valor adicional de experiencia puntualmente el que está más a la derecha es un postre que en el centro tiene una fruta de guaymanto y afuera tiene arándano y otras cosas ese de ahí si no tenía insectos si no me equivoco pero el resto sí y la idea era como que tratar de no separar tampoco las cosas finalmente el último proyecto en el cual nos encontramos trabajando este este mismo semestre tiene que ver con el rediseño de mercados populares en este caso solamente les puedo mostrar un poco del trabajo etnográfico que estamos haciendo de ir a campo entrevistar a todos en realidad hemos entrevistado desde bueno claro desde los consumidores pasando por las personas que venden sus productos en los puestos de venta pasando por los guachimanes pasando por personas que simplemente están pasando alrededor y qué opinión tienen sobre el espacio sobre el mercado habitantes también había una iglesia cercana porque en este caso este mercado que se llama Santa Rosa de Palomino pertenece a la urbanización de Palomino encercado de Lima interesantemente el mercado es una especie de elemento característico dentro de esta urbanización que tiene una serie de elementos está el mercado está la iglesia la comisaría y todo ese tipo de cosas y una serie de dinámicas interesantes que vinculan a este grupo social entonces los estudiantes lo que hicieron fue analizar cada detalle de este espacio para poder en base a eso empezar a pensar en soluciones primero identificar qué problemas había que resolver en el caso de este mercado uno que era el de Santa Rosa de Palomino tenían el problema de que o tienen el problema de que es un mercado que está quedando solamente para las poblaciones de adultos mayores como si se hubiera quedado en el tiempo y no tiene nuevo flujo de consumidores entonces ahí el desafío es cómo poder abrir el mercado y su presentación para poder recibir otro tipo de consumidores también y en contracara está este otro mercado que también se llama Santa Rosa pero este es de Chorrillos y el escenario es totalmente distinto en este caso el mercado de Chorrillos tiene un alto flujo de consumidores y lo que necesitan más bien es tratar de orientar cuál es su norte cuál es su objetivo a largo plazo ordenar el sistema de protocolos que tienen para la organización de los insumos también estamos planteando un sistema de manejo de residuos y también toda la parte de señalética etcétera y eso es eso en eso consiste en mi presentación espero que les haya interesado gracias yo puntualmente quisiera agregar que en realidad desde la escuela estamos muy abiertos a trabajar con diferentes empresas empresarios de todo tamaño micros medianos grandes empresas porque lo que nos interesa en general es tratar de generar una red que sea en beneficio del conjunto no solamente que sea de la academia o de un grupo de empresarios tenemos muchos tipos de proyectos que pueden ser con empresas grandes como Toyota pero también trabajamos con artesanos o microempresarios entonces en realidad nuestro interés es tratar de ofrecer el servicio que nosotros tenemos como diseñadores en beneficio del colectivo eso entonces ahí está mi correo siéntense libres y escríbeme cuando deseen buenos días en el caso de los empaques en sí de los productos que ya están colocados en bueno en puntos de venta ¿qué debe tenerse en cuenta para elaborarlos de mejor manera? Ok eso puede ser bien general desde aspectos de la presentación del producto o también consideraciones de seguridad salud del producto que se mantenga por ejemplo si es un producto o un insumo comestible la idea está en que el empaque pueda proveer la seguridad necesaria como para que el producto pueda durar o pueda ser transportable también digamos que hay cosas generales que se pueden decir el tema de la seguridad del producto o manutención del producto conservación y también el tema de la imagen o la experiencia que le puede dar al usuario pero más allá también ya entran particularidades de cada escenario también depende de qué tipo de producto se está trabajando por ejemplo nosotros como lo mostré adicionamos otro tipo de experiencias como el tema de uso de códigos QR porque entendíamos que el consumidor que iba a estos lugares a estos puntos de venta tenía un smartphone estaba familiarizado con ese tipo de interfaces y también le interesaba saber más entonces por eso lo incluimos como elementos adicionales que finalmente son elementos diferenciadores que agregan valor entonces principalmente tal vez eso es a macro ¿no?